¿Qué tal, amigos de Foto Music Zone? El día de hoy tenemos un invitado de lujo, venido desde Italia, pero ya es mexicano. Marco Di Mauro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por la invitación. Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí contigo, con todo tu auditorio, ¿eh? No, gracias a ti por el espacio y por el tiempo para poder platicar de varias cosas, que entre ellas, pues ya es tu regreso a los conciertos. Te presentas en un concierto digital, Marco. Exacto, sí, este domingo 27 de septiembre a las 8 de la noche estaré en línea con un concierto acústico para compartir toda la música de Marco Di Mauro, desde nada de nada, mi vida estaré a ti, a partir de hoy, algo que me falta, eres tú, ámame, volverte a besar, todas las demás canciones, cómo dice el dicho, etc. Entonces, será un concierto muy bonito y, bueno, con esta modalidad de concierto en línea, que tiene muchas ventajas, este con modalidad en línea. Primero, no es necesario estar en donde estamos nosotros cantando, puedes seguir el concierto directamente desde tu casa, en la comodidad de poder estar ahí con palomitas o con una persona más, con tu familia, amigos, pareja, sin tener que tomar el coche, salir, está lloviendo, encontrar estacionamiento, transportación, la cola del concierto, esperar tres horas, no sé qué, todas estas cosas, ¿no? Y se puede participar también desde toda la República, entonces, aunque uno esté viviendo en Monterrey, Guadalajara, Oaxaca, Yucatán, lo que sea, puede estar ahí y seguir el concierto y estar presente y participar, ¿no? Y esta es la primera oportunidad extraordinaria que ofrece un concierto en línea. La segunda oportunidad es que, efectivamente, se reducen sensiblemente los gastos y los costos de producción y por eso podemos tener un boleto que cuesta 90 pesos, que es algo extraordinario, evidentemente, no sé si existen físicamente conciertos a donde se puede ir por 90 pesos, entonces, es una muy buena oportunidad porque se trata de un costo seguramente al alcance de todos. Aparte, dentro del concierto también estaremos sorteando muchos premios, entre los cuales dos noches de hotel, cinco estrellas, de súper lujo, una hacienda extraordinaria, estupenda, para dos personas, gratuito, enteramente, una cena en un restaurante también exquisito que yo conozco desde muchos años. Para los que viven fuera de la Ciudad de México, el mismo restaurante se encargará de enviar lo correspondiente a la cena por correo para que le llegue a su domicilio y, por último, una cena con Marco Di Mauro que también es otro premio. Además de esto, también estaremos sorteando algunos ganadores para algunos libros que yo enviaré autografiados, unas copias del libro que escribí hace algunos años que se llama A veces Quisiera Un Hijo, A veces Solo Un Cigarro Más. Y entonces, digo, una gran oportunidad para disfrutar buena música y para también aprovechar la posibilidad de poder ganar unos premios muy bonitos. Y todo por 90 pesos, Marco. Oye, estás aventando la casa por la ventana, caray. Sí, ¿verdad? Está increíble. No, de hecho, digo, si no es por una cosa, por la otra, ¿no? Pero digo, sí, por 90 pesos, la verdad. Cualquier cosa de estas cuesta mucho más que el doble de eso, ¿no? Entonces, creo que sí sea una oportunidad muy buena. Claro, sobre todo la experiencia de quien gane la cena contigo que pueda platicar. Y esa experiencia, pues, no tiene costo, ¿no? Oye, Marco, voy a platicar contigo de varias actividades que has hecho porque tú sigues activo. Pero ahorita voy a tocar el tema de la música para empezar, que sí me llama la atención y quiero aprovechar que te tengo aquí. El por qué no has sacado un nuevo disco, nuevos temas. Digo, sí has estado activo en otras cosas, pero la música sí la dejaste a un lado. ¿Por qué ha sido, Marco? Ha sido por algunas razones que se han cruzado, por diferentes razones que se han ido sumando un poquito. Primero, hubo un momento un poquito de dificultad personal porque tuve un familiar, mi papá, que tuvo un problema bastante fuerte. Entonces, fui a darle seguimiento, a darle acompañamiento para que pudiera superar un poco la dificultad y ya se recuperó, gracias a Dios, y está bien. Y la otra cosa es porque efectivamente hubo, bueno, digamos, dentro de la disquera hay algunas dinámicas también que van un poquitito más allá de la que puede ser la decisión personal del artista. De repente estamos los artistas como los aviones en la pista esperando que nos den el visto bueno para despegar, ¿no? Y de repente hay un avión que se mete después o antes o te cambian o no sé qué. también efectivamente en estos años han sido también los años del cambio muy grande de la música, ¿no? De la definitiva desaparición del CD y del cambio al digital. Perdón, Matilde es un poco... No te preocupes. Se mete. Y del cambio al digital y eso también es algo que ha afectado fuertemente la industria, especialmente también en la disquera en la que estoy. Entonces, también eso ha afectado muchas dinámicas adentro. O sea, para ser un ejemplo, por ejemplo, se han despedido muchísimas personas. Antes la disquera tenía toda una parte que era la producción del CD, la distribución del CD. Recuerdo, digo, en la disquera en la que estoy, por ejemplo, una planta entera de un edificio tenía 40 personas que se ocupaban de la producción y distribución de CD. De un día a otro estas 40 personas ya no estaban porque ya digital no sirve ni hacer CD ni distribuirlo. Entonces, hubo muchos recortes porque la música, las disqueras sufrieron el cambio al digital y no... Algunas no han sabido bien cómo aprovecharlo. Algunas todavía no saben cómo aprovecharlo, lo que es bastante inquietante. Pero así es y eso ha hecho que muchos proyectos hayan tenido que detenerse porque han entrado como en una crisis de identidad, ¿no? Funciona como un poquito con las personas, ¿no? De repente, ¿a dónde vamos? Ay, no, no sé. Pero avancemos, no sé, demos un paso, mantengamos caminando, no sé, ¿hacia dónde? ¿Sabes? O sea, cosas así, ¿no? Entonces, por eso también, ¿sabes? Lamentablemente, finalmente somos, dependemos también de este tipo de dinámicas que son internas a una disquera, pero pues, siendo artistas de disquera, al final también las sufrimos un poco. Pero, tenemos ya un álbum listo, yo tengo escrito en estos últimos meses varias canciones, ya las he compartido con el equipo management, disquera y todo, todos estamos muy entusiasmados con estas canciones y la verdad no veo la hora de poder compartirla porque sé que son canciones importantes que pueden marcar un antes y un después, un poco como ha pasado con Nada de Nada y teníamos ya el proyecto de salir este otoño y luego, bueno, con todo esto ya al parecer será hasta el próximo primavera. Pero ahí va el proyecto ya las ideas parece ser de la disquera que sean un poquito más claras y entonces ya muy pronto regresando con todo. Fíjate que lo que estás comentando me llama, me llama mucho la atención y justamente voy a enlazar el otro tema que es el de la etapa de Marco de ser conferencista porque, bueno, Marco también está dando conferencias y habla sobre todo los temas de empoderamiento de la mujer y todo lo que son feminicidios. Parte de todo esto, de este nuevo disco, de estas letras que tú ya escribiste ¿tienen que ver con esos temas o le sigues cantando el amor o qué vamos a encontrar en ese disco, Marco? Sí, yo sigo bastante con mi identidad musical, ¿no? Siempre se trata de pop, efectivamente la mayoría de las canciones siempre tratan el tema del amor, siempre intentando tratarlo de una forma original y novedosa, no me gusta la verdad ni repetirme a mí mismo y menos repetir algo que alguien más ya haya dicho, ¿no? Entonces siempre intento buscar la forma de ver situaciones comunes y cotidianas pero de otro ángulo. El tema luego de las conferencias sí es, ¿sabes? la oportunidad de poder compartir con los demás no solo los tres minutos de una canción sino efectivamente temas también un poquito más profundos, ¿no? Yo no soy solo un cantante y compositor, soy también una persona que vive adentro de la sociedad, también me tocan todos los temas de la sociedad, me toca todo lo que es el desarrollo y subdesarrollo de la sociedad y entonces yo también reflexiono sobre cuál sea la manera mejor de poder enfrentarnos al futuro y de poder construirlo, cuáles son nuestras responsabilidades, de qué forma podemos crecer nuestra conciencia para poder tener un futuro más prometedor porque lamentablemente sí, lo que estamos viendo es bastante es un poco deprimente quiero decir para hacerlo así esquemático muy reducido pero para dar una idea digo después de la pandemia de la peste en 1300 llegó el renacimiento que quiere decir el florecer de todas las artes miles de oportunidades a nivel económico, artístico, cultural, con la pandemia hoy en día en 2020 mientras después de la peste se da el renacimiento con la pandemia hoy en día se da TikTok entonces estamos de verdad yo digo sí, sin decir nada contra TikTok está bien que la gente se distraiga y todo pero ¿dónde está el resto? yo veo de verdad gente que se la vive en TikTok se la vive en estas apps se la vive pasando todo el tiempo en actividades de tipo o sea que sí, de entretenimiento también te puede dar un poquito la risa un momento pero digo la vida avanza si también cultivamos ciertos aspectos de cultura si compartimos también cierto tipo de profundidad de reflexión para que la conciencia personal de la sociedad entera pueda efectivamente crecer y entonces nos ocupemos de los problemas también con un sentido de solidariedad de comunidad sin embargo estamos en una etapa histórica yo creo de un desesperado individualismo de una desesperada necesidad de atención te metes en las redes sociales y todos están empujando el otro para intentar ganar un espacio en donde alguien más que tú no conoces te vea te des seguir y entonces te sientes ya como una persona nueva digo tienes toda la razón Marco se está perdiendo se está perdiendo parte de la cultura y se nota se nota no sólo con la tecnología o sea se nota en el en el vivir en la sociedad cuando uno sale a la calle que también esa es otra pregunta cómo fue que tú decidiste abarcar justamente los temas que tiene que afrontar la mujer en tus conferencias digo sobre todo la violencia digo los homicidios y el darle también la otra cara de cómo una mujer puede llegar a ser exitosa cómo fue que tú te enfocaste justo en ese tema para empezar tus conferencias Marco mira habitualmente estos temas los tratan las mujeres y para tratar de empoderamiento femenino de cómo la mujer puede conseguir éxito en la sociedad moderna habitualmente se va a hablar con una mujer que está perfectamente bien tiene todo el sentido del mundo pero también tiene todo el sentido del mundo tener efectivamente un punto de vista masculino sobre el tema porque el tema efectivamente se da de las dos partes y no solo viendo a la mujer como víctima sino también del punto de vista masculino también hay ciertos temas que creo que pueden inspirar a la mujer a tomar responsabilidad de su vida de una forma un poco distinta hay digo lamentablemente si se hace un análisis un poquito de la mujer hoy en día de cómo se mueve en la sociedad de cómo se refiere a la pareja de cómo entiende el trabajo de cómo entiende la pareja las relaciones interpersonales etcétera digamos que no siempre encuentras una actitud de la mujer dirigida a un desarrollo personal independiente autónomo muchas veces la mujer pues está buscando también ella una situación cómoda hay miles de chavitas de 17 y 18 años que ponen en sus redes sociales que están buscando sugar daddy estamos a este punto yo no es que hago moralidad no es que digo que me me pongo como un cura o una persona religiosa que juzga nada que ver con esto no soy un representante de alguna religión se trata simplemente de hacer reflexiones con base en lo que puede ser resultar más conveniente y oportuno para las mujeres en la sociedad de hoy entonces mujeres que buscan un sugar daddy para intentar evitar asumir responsabilidad de su propia vida para no trabajar para no esforzarse para no comprometerse en un proyecto de vida personal evidentemente ya de entrada se trata de personas que muy difícilmente en la vida serán felices hay muchos errores en ese acercamiento a la vida muchos errores empezando de que se sobreestima muchísimo todo el aspecto material se sobreestima la idea de que la situación perfecta y ideal de una mujer es depender totalmente de un hombre para no tener que trabajar esto es algo muy primitivo como concepto en todas las sociedades modernas más desarrolladas la mujer tiene su trabajo estudia tiene su trabajo como un hombre gana es independiente y eso a su vez le da la oportunidad en el momento en que se trata de se encuentra en una historia en una relación de pareja que no funciona de poder decir ¿sabes qué nen? me voy y hoy en día hay miles de mujeres que este discurso no podrían hacerlo ¿por qué? porque no trabajan entonces el decir me voy quiere decir me voy pero ¿de dónde voy? no tengo un peso no sé trabajar nunca he hecho nada no he errado nada entonces entonces el empoderamiento femenino toda esta toda la reflexión de la mujer dentro de la sociedad pasa también por una asunción de la responsabilidad por parte de la mujer importante o sea no se dará un éxito de la mujer sin que la mujer también se esfuerce por sí misma pero en eso también está una gran oportunidad evidentemente repito porque hay muchas oportunidades que se pueden dar ahí ahora ahora digo no quiero seguir con el tema porque si no estamos aquí toda una hora y media hablando del tema pero es un tema bastante interesante no definitivamente es muy interesante y sobre todo digo te felicito Marco porque es es un apoyo que estás dando a la sociedad a través a través de las palabras y de de todo lo que nos estás platicando para poder concientizar sobre todo a la generación joven que tiene una mala idea de cómo poder llegar a ser exitoso que esa es otra de las preguntas eres escritor también eres un estuche monerías Marco eres escritor como tú comentabas digo parte de lo que vas a regalar con esto que vas a que vas a sortear con estos boletos del concierto es el primer libro que tú escribiste el de a veces quisiera un hijo y a veces un cigarro más sí pero por ahí efectivamente por ahí me llegó el rumor que ya o sea que no sé si todavía lo sigues escribiendo ya terminaste el segundo libro en eso estoy efectivamente sí desde que yo escribí el otro libro digo el otro libro nació casi como una apuesta simpática ok me invitaron a escribirlo a mí me encantaba la idea de poder compartir más con mi público y con las personas en general y se dio no sabíamos cómo podría ir y funcionó de forma extraordinaria sorprendió muchísimo la editorial además porque me comentaron que en México las estadísticas de lectura son muy bajas y entonces y desde ese entonces que desde ese entonces una semana sí una semana no me llama para decir entonces que el nuevo libro porque le ilusiona mucho que pueda efectivamente sacar también un segundo libro a mí me encanta escribir con lo cual pues he estado también estos meses trabajando también sobre el libro y creo que el próximo año estará saliendo un nuevo sencillo en édito de Marco Di Mauro un nuevo proyecto discográfico y además el nuevo libro excelente Marco oye pues ahora sí que el 2021 viene con todo para ti la verdad que sí si Dios quiere mira estamos en el camino correcto y tengo muchísima ilusión de que ya pases de 2020 ¿verdad? todos todos ya queremos que pase para ya poder empezar a trabajar ya de lleno en todos los proyectos que tenemos Marco pues por el tiempo te agradezco mucho el tiempo el tiempo y el espacio otra vez este ya por último me gustaría que nos pudieras platicar tus redes sociales para que te puedan seguir y sobre todo para las mujeres que nos ven que ahorita lo que platicamos de tus conferencias que estén interesadas a lo mejor en tomar estas conferencias contigo donde también te pueden donde te pueden contactar o donde pueden ver cuando te presentas aparte del concierto del 27 de septiembre mira yo creo que sí todo todo va a estar en mis redes sociales efectivamente pueden seguirme en Facebook y en Instagram en las dos plataformas me pueden encontrar como Marco Di Mauro oficial y ahí pueden encontrar el link que le permite adquirir el boleto que cuesta 90 pesos para este para este concierto del domingo 27 de septiembre a las 8 de la noche y también estar al tanto de todas las demás actividades que se vayan haciendo desde las conferencias que comentas a la salida del próximo disco o si se da otra fecha de conciertos algunas también momentos de vivo y directo que vamos haciendo y organizando todos ahí en mis redes sociales Marco Di Mauro oficial Marco ya nada más para terminar a ver a ver si me la sueltas así lo voy a decir ¿ya tienes el nombre del disco nuevo que va a salir el próximo año o no? bueno ya lo tienes pero se puede decir o no se puede decir sabes que no en realidad mira eso va a ser una de las últimas cosas porque lo que habitualmente se hace es yo propongo unas canciones que son a lo mejor unas 30 canciones la disquera y management seleccionan unas no sé una decena de canciones luego se arreglan habitualmente se empieza a arreglar ya con la idea de que esta canción puede ser el sencillo de lanzamiento esta no pero puede también cambiar algo mientras se graban las canciones entonces siempre se espera que se termine toda la grabación se escuchan nuevamente las canciones se decide cuál es el primer sencillo y con base a eso y con base también a cómo resulta el disco el concepto del disco se decide un poquito el título entonces es una de las un poquito últimas cosas con lo cual si tienes que perdonarme será hasta febrero marzo que podré contestarte perfecto marco y ya la última pregunta te prometo que ya es la última es nada es imposible pero piensas que en algún momento con algún otro de tus canciones puedes romper el éxito que fue nada de nada porque hasta la fecha hasta hoy en día sigues teniendo millones de reproducciones en youtube y sigue siendo un exitazo esa canción entonces sientes que en algún momento puedes romper ese récord de nada de nada con alguna de tus canciones mira yo pues creo que sí y incluso apostaría ahora te doy una súper exclusiva incluso apostaría digamos que hay una canción de las nuevas se llama Te cuidaré y creo que esa podría si no superar el éxito de nada tal vez igualarlo excelente marco oye pues te agradezco mucho el tiempo digo todo lo que platicamos súper interesante todo lo que estás haciendo y en verdad te felicito una vez más también por la labor social que haces con las conferencias y obviamente pues sigues enamorando con la música y esperamos el disco y presentaciones no solo del 27 de septiembre sino el próximo año así es amigos pues síganlo en sus redes sociales él es Marco Di Mauro yo soy Axel Foto Music Zone síganos en nuestras redes sociales suscríbanse a nuestro canal gracias Marco a ti gracias chao bye bye Gracias por ver el video.